bienvenidos a un nuevo vídeo para ganar en esta ocasión les voy a compartir lo que sería pues la zip maldita del microud pocket edition en la versión 1.2.5 y bueno vamos a crear el mundo para que ustedes vean lo que vendría siendo pues esta zip maldita vamos a darle en crear y en nombre pues vamos a poner cualquier nombre vamos a poner ismael que bueno es mi nombre así que bueno pues ya está vamos a poner mapa inicial cofre bonificación y es bueno en dificultad vamos a poner difícil y la semilla atentos que la semilla es hola va ok pues así es la semilla vamos a darle mostrar coordenadas usar juego experimental obviamente esto es opcional yo simplemente pues estoy poniendo estas cosas y demás pero la zip se llama hola vale vamos a poner esto y bueno pues vamos a ponerlo en creativo para que se vea pues un poquito mejor esto así que vamos a dar en crear y bueno chicos ahorita van a ver por qué les digo que esta es una zip maldita bueno ya se está generando el mundo así que vamos a ello bien bien compañeros ya estamos aquí ustedes vieron que no he hecho ningún tipo de corte y bueno aquí está lo que es el cofre bonificación y demás no pues bueno vamos a romper y ya está pues están las cosas que nos dieron y pues ya está compañero vamos a tomarlas para pues no sé para defendernos en creativo bien vamos a ir a la aldea que nos encontramos aquí en esta semilla la semilla recuerden que se llama hola vamos a ir a buscar pues los aldeanos que normalmente debería de ver aquí no pues sí compañeros aquí debería de ver aldeanos recuerden que solamente pues volteamos y pues ya está no y bueno compañeros qué pasa aquí pues resulta que aquí no hay este aldeanos pacíficos o sea todos están convertidos en aldeanos zombies lo cual no entiendo por qué pasa esto o sea es algo que no entiendo no sé por qué realmente todos los aldeanos están convertidos en zombies o sea no sé si es una así maldita de hecho pueden ver los bloques musgosos creo que así se llaman que son esto de piedra con manchas verdes pues en una aldea normal no debería de salir esto eso imagino yo no sabían esto y todos los aldeanos están convertidos en zombies lo cual pues me hace pensar que esta es una así maldita por el hecho de que pues no se quisiera saber yo si alguien de ustedes saben por qué los zombies están bueno se han convertido en los aldeanos se han convertido en zombies la verdad es que es algo que pues no sé me gustaría pues que bueno que si alguien de ustedes sabe pues me lo deje saber en los comentarios y como podemos ver pues la aldea no está terminada del todo o sea tiene varias estructuras pues deformes como pueden ver pues esta no está completa y pues no tenemos herrería creo que así se llama donde está pues el herrero y demás no creo que así se llama la verdad es que no lo sé miren este zombi este zombi aldeano pues como está dando vueltas y bien compañeros pues yo les quería compartir esta así porque la verdad que es un poco extraña se me hace extraño que todos los aldeanos pues sean zombies o sea veamos es todos están corriendo como locos salen de su casa cuando pues realmente un zombi no debería de salir por el hecho de que pues saben que el sol pues les hace daño no así que pues esta es la semilla compañeros la semilla se llama hola recuerden y pues la verdad es que no es fail ustedes pueden entrar y les va a aparecer la semilla así simplemente con los zombies aldeanos la verdad es que no lo entiendo vean o sea todo está musgoso lo cual pues no no entiendo no comprendo por qué este los zombies pues zombies aldeanos pues están así o sea no no entiendo el por qué o sea deberían de ser aldeanos comunes y corrientes no así que pues bueno chicos esta es la semilla que pues yo les quise compartir el día de hoy la verdad espero que les haya gustado este pues bueno si encuentran pues algún tipo de misterio en esta semilla pues por favor déjenmelo saber en los comentarios para pues investigarla un poco más no podríamos investigarla después a ver si tiene pues otra cosa que bueno a ver si llegamos a ver otra aldea maldita porque la verdad es que pues es algo raro compañeros es algo raro encontrar una así que tenga los aldeanos pues convertidos en zombies prácticamente todos si hubiese encontrado uno pues a lo mejor no me hubiera sorprendido pero compañeros en esta ocasión pues están todos todos los aldeanos están en bueno están convertidos en zombies así que pues nada chicos hasta aquí vamos que el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerde que pueden dejar su like suben comentarios suscribirse si son nuevos en el canal y bueno chicos sin más que decir yo me despido yo soy mexi de youtube y los veo en un próximo vídeo adiós bye bye